I am Miami Vente un baicede y el aro con una mami Le gusta el rollo que cargo y que yo soy su tari Voy por las calles, manejando un carro Ferrari Y ando de party en el Ferrari Se quedan viendo Cuando cargo a mi pipo y armas en los asientos Y aunque fuimos malos sabemos calar derecho Mi madre no se preocupa pues traemos con queso Adiós de renzo y ahí vamos renuncio Y ando bien, soy aquel almorrillo que humillaban Y ahora sobran los de a cien Órale, nos jalamos otra mami Barbie Ya llegó tu que, que lo que Andamos siempre de party con mi socio de revés Y así nomás viejón, su compa Y ando bien, soy aquel almorrillo que humillaba Y ahora sobran los de a cien Órale, nos jalamos otra mami Barbie Ya llegó tu que, que lo que Andamos siempre de party con mi socio de revés O de revés Y puro que en este reto de vos Y ahora sobran los de a cien Y ahora sobran los de a cien